Siento que tienen mucha influencia como medio, incluso como de José José y toda esta onda, ¿no? Sí, sí, nos gusta ese estilo de composición, te digo, regresando a las músicas que escuchábamos a mi papá tocar. Este, de Sandro de América, de Piero, de Roberto Carlos, como ese tipo de cantautores, Leo Dan, este, sí, sí, nos gusta mucho ese estilo de melodía y sí, la forma de cantar de José José, sí, en particular su presentación en el OTI, ¿no? ¿Qué onda, no? O sea, de repente pongo ese video y ves a todos en el público así, con la boca abierta, todavía no acaba la rola y él está poniendo flores. Sí, es un gran intérprete, este, te mentirías si te digo que, ah, deja, pongo rolitas de José José, la verdad no, no somos como tan fans como la gente cree que somos, pero sí, como intérprete, sí, es un gran referente para nosotros y para Luis Humberto.